Buenas tardes mis preciosuras Bueno, es viernes, si Y llevo toda la mañana Una pasada preciosuras No he hecho nada, nada más que me he teñido Me estoy arreglando el pelo Me he maquillado un poquito O sea, no he hecho nada, no he hecho nada en casa Nada más que recogí unos cacharritos que habían ahí en el En el fregadero Y los he metido en el lavavajillas No he hecho nada más preciosuras ¿Vos estás crees que esto es normal? Esto no es normal, nada más que dedicándome a mi toda la mañana Toda la mañana Pero bueno Hay que mimarnos Y todas esas cositas Bueno, me voy a poner el aceite este del Lidl hoy Este que pone que es de argan o aceite elixir Pone Hidrata, nutre y fortalece No engrasa el cabello Este me lo compré yo el Lidl Bueno, pues me lo voy a poner Aquí, porque me he teñido Madre mía Madre mía, madre mía Con el tinte, de verdad Me hacía falta como el comer el tinte Bueno, como el comer no, porque falta no me hace a mí comer Ninguna, ninguna Pero sí que me hacía muchísima falta Teñirme Y digo, de hoy no pasa Hoy, como tenía yo mi tinte Y yo siempre me compro un tinte de más Por si acaso Por cualquier cosa Digo, pues nada Hoy toca teñirnos Pero el tinte ya sabéis que entretiene un montón Un montón entretiene el tinte Bueno, pues ya tengo yo mi pelo arreglado Medio maquillada que estoy ya Hasta tarde tengo que salir Y muchas de vosotras A ver, principalmente he hecho el vídeo hoy Hoy no iba a grabar Pero principalmente he hecho el vídeo hoy Porque muchas, 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 muchas Me habéis preguntado Lo de los cuadros Que dónde los compro Que cómo se compran Que en qué páginas es Bueno, pues ahora lo voy a enseñar Ahora de aquí un ratito Ya mismo me tengo que poner a hacer la comida Hoy ya no tengo comida Se me las fallan Y me voy a poner a... A eso Bueno, madre mía, preciosuras Pues ya tengo yo mi pelo arreglado ¿Veis? Yo me lo veo así Y me lo veo divinamente Porque con esas canas De una de canas Eso es solo sufrires Solo sufrires Hacerme caso que estos sufrires Te entran canas Te salen canas Bueno, pues ya estoy Son casi la una de la tarde Y aquí dale que dale A lo mío Tengo la mano toda de asienta Dale que dale a lo mío Pim, pam, pum Pim, pam, pum Bueno, pues ya estoy Ya por lo menos me he arreglado Y ya estoy yo arregladita Me he puesto mi aceitito Bueno, pues lo de siempre Voy a poner la cámara también a cargar Porque veo que no tiene batería Ayer estuve grabando Hice un vídeo para el otro canal Ya sabéis Que hice un vídeo para Para ¿Qué queríais? Me habíais pedido el vídeo de Que me estoy Arreglando un poquito la sombra Me habíais pedido el vídeo de Ya lo dirán De cómo conoce a mi marido Y ya lo he hecho en el otro canal Vale Mirad Para la que no sepáis Mi Instagram es este Me gusta Hubo una chica Que me ha dicho Que me ha escrito en Instagram Y yo no le he respondido No me ha llegado ningún Mensaje Porque yo normalmente Yo contesto a todos los mensajes Porque a mí me lo pone Como notificación Y entonces yo lo miro Pero no me ha llegado O sea O dime tu nombre Como es Pero es que no tengo Ningún mensaje yo A lo mejor es que no me ha llegado Lo habrá escogido bien A ver Pues voy a enseñar yo Mi Instagram Vale Mi Instagram es este Anitalon55 Mirad la foto Vaya a ser que la habéis cogido mal La chica que me ha dicho Que me ha mandado un mensaje Y que yo no le he contestado Que no me ha llegado nada Lo que me ha llegado Yo he contestado ¿Veis? Mi Instagram es ese Para las chicas Que se vayan suscribiendo nuevas Que mucha gente Pregunta ¿Ustedes enseñan Instagram? Bueno Pues en mi Instagram es ese Y luego el otro canal El de Ana Alonso Lo voy a enseñar Para que lo veáis Para que lo veáis ¿Vale? Mi canal es este Es Ana María Alonso Pérez ¿Vale? Es este mi canal ¿Vale? Ahí hago compritas Hago recetas Hago normalidades Hago charlitas Hago Muchas cosas ¿Vale? Ahí es mi canal principal El primer canal que yo puse Y luego mi canal de Mi canal de Pues este Este canal El que tengo Que es mi canal secundario ¿Vale? Bueno Voy a acabar de arreglarme Y os enseño Lo de la página De los La página De los De los cuadros ¿Vale? Para que sepáis Donde lo compro Y todo eso Y nada Continuamos Empezamos Empezamos Bueno preciosuras Mirad como llevo el cuadro ¿Vale? Llevo esa parte de aquí La parte de arriba A ver un momento A ver Vale ¿Vale? Voy a ver como lo llevo A ver No se aprecia mucho Pero No se si con la luz Se apreciará más Pues que ahora no puedo ponerlo Bueno Os voy a enseñar Como yo busco Lo de los cuadros Mirad Me pongo aquí A ver un momento Me pongo aquí A ver Mirad Aquí Esto es en Shim ¿Vale? Es que me da miedo Bueno mira ¿Veis? Vale Pues me meto En la lupita La lupa ¿Vale? Y aquí Pues busco Yo que sé Pues cuadros Yo lo tengo ya apuntado aquí ¿Veis? Cuadros de punto de diamante Le doy Bueno Me salen zapatos No se por qué Pero bueno Y a partir de aquí Pues empiezan a salir los cuadros ¿Vale? Los cuadros Según Si tú los quieres Más grandes O más pequeños Pues así son Los precios Por ejemplo Este de esta rosa Vale 3,25 Pero si tú lo quieres Más grande ¿Vale? Aquí explica Si tú lo quieres Más grande O... No sé si es que no Es un italia Me parece No hay nada más que este Bueno pues así lo tenéis que buscar Luego están las iniciales Está este cuadro también ¿Vale? Vais buscando Y luego donde podéis encontrar También muchos Mira este es el que tengo yo Que iba a empezar Que al final no lo empecé Este lo compré yo aquí Este sale a 3,75 Son muy baratos aquí en Aliex En... En Shein Luego Yo lo busco muchas veces en Aliexpress ¿Vale? Mira en Aliexpress Ahí tiene muchas variaciones En Aliexpress Lo buscas aquí En la aplicación de Aliexpress Pones... Pues eso Cuadros Cuadros de diamante Que es como se llaman ¿Vale? Y aquí te salen Cientos e infinidad de ellos ¿Vale? Aquí sí que hay medidas Porque los primeros 3 que yo compré Fueron aquí Y sí que hay medidas ¿Vale? Tú vas buscando Por la temática que quieres Yo por ejemplo puse París Y te salen los cuadros Pues de París ¿Vale? Mirad Vamos a buscar un cuadro A ver Por ejemplo este ¿Vale? Tú de la temática que la quieras ¿Lo ves? Y aquí abajo Pues hay más Aquí más o menos te explica Cómo lo tienes que ir haciendo ¿Veis? Vas buscando la temática Pones por ejemplo animales Pues los animales Lo ves Paisajes ¿Veis? Este otro es de paisaje Mirad que bonitos Mirad Este es precioso ¿Veis? Aquí te explica también Cómo hay que ir haciéndolo Y te explica Cómo lo tienes que poner Os digo una cosa A mí me gusta más en redondo Yo he hecho del cuadrado El primero que he hecho Y del redondo Me gusta más en redondo Que el cuadrado O sea que Quedan mejor No hay que El cuadrado Hay que estar poniéndolo muy bien Porque se Se descuadran Están mal O sea que estos Os los recomiendo Mejor los redondos ¿Lo ves? Tenéis de paisaje De lo que queráis ¿Vale? O sea vosotros ponéis La temática que queréis Yo llegué rapidito Aquí evidentemente En Aliexpress Hay muchísimas más cuadros Que en Que en SIM Pero en SIM también hay Ya que hay muchísimos precios ¿Vale? Aquí ya tienes que poner tú Por ejemplo este Vamos a poner este Vamos a poner Yo que sé El de un este ¿Vale? A ver si me sale bien A mí ahora Para hacerlo O el búho Da lo mismo Uno que otro Espera Tú pones el gatito Vamos a poner un gatito ¿Vale? Para ver cómo ¿Vale? Añadir a la cesta ¿Vale? Pues Yo supongo que está añadido ¿Lo veis? Está añadido aquí a la cesta Y así preciosuras Después pues podéis elegir ¿Lo ves? La gente aquí hace los comentarios Valoraciones Perfecto lienzo Y pintura de diamantes Muy completo Y los diamantes cuadrados ¿Ves? Aquí tenéis que fijaros Si son diamantes cuadrados O redondos Yo ya no los voy a coger Más cuadrados Porque no me han gustado ¿Vale? Los cogeré siempre redondos Me gusta más Y nada preciosuras Pues esto es lo que Lo que Lo que os quería enseñar De Que me habíais pedido Muchos Que hiciera Que se llegara Donde yo compro Los cuadritos ¿Veis? Es una pasada Preciosuras Estoy haciendo un bizcocho Y no sé Que le pasa al horno Porque resulta Que cuando tú Enchegas el horno Se enchega la luz Del horno Siempre Ya no se enchega Calienta Pero no se enchega Y no hace ruido Que normalmente hace ruido Es como si tuviera Las ¿Cómo se llama? El ventilador Y no hace ruido No sé Ya me pasó una vez Y no sé Cómo lo solucioné No me acuerdo Yo sé que me pasó Una vez también Lo mismo Pero Es complicado Porque claro El horno no se puede abrir El horno no se puede abrir Porque claro Es que no veo Cómo va el bizcocho Preciosuras Lo que no me pase a mí No me pasa a nadie Ahora cómo se va Yo enchega Y decía ¿Qué cosa más rara? Falta algo en el horno No sé No sé Y después me da cuenta Cuando lo he metido Digo Madre Digo ¿Qué va a faltar? Digo Que no tiene luz Y ya me pasó Otra vez también Se me bloqueó Yo no sé si es que tocaron algo Aquí se me bloqueó No había forma de desbloquearlo Madre Me volví loca Aquella vez yo me volví loca Para desbloquear el de este Se ve que toca en algo Y luego le tienes que dar ¿Sabes dónde me tuve que meter? En Youtube A ver igual Lo busqué La marca del horno Y miré lo del bloqueo Y digo yo ¿Por qué se ha bloqueado? Yo qué sé Yo qué sé Yo qué sé Lo que no pase Lo que no pase De verdad De verdad De verdad Estoy limpiando ya la La cocina Pero digo yo Madre mía Madre mía Preciasuras Esto es demasiado Esta mañana no iba el termo Cuando me he ido a lavar la cabeza Para 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 quitarme el cílete Mirad Y yo al final digo yo ¿Será que no hay más? Esa bombona Y la he tanteado Y efectivamente No había mucho gas Y la he cambiado Y ya funcionó Yo de verdad Yo de verdad Yo una mañana hoy Todo me pasa Todo me pasa De verdad Bueno Me he quedado sin papel de ¿Sabéis lo que me pasó la otra vez? Es que nada más que me pasan cosas Nada más que me pasan cosas Resulta que fui al día a comprar Como han cambiado todos los envases De las cosas Pues yo quería coger papel de horno ¿Papel de horno o no? Papel de horno o no Quería coger papel de cocina Para limpiar la campana ¿Vale? Porque yo lo limpio con papel de cocina No sé cómo me gusta lo limpiar Pero yo lo limpio con papel de cocina Si no tengo Pues lo limpio con servilletas Pero Y entonces Pues nada Yo vi que había Había papel higiénico Porque eso estaba al lado del papel higiénico Pero el papel de cocina No lo encontraba La cuestión Que yo miré, miré, miré Y encontré uno Supuestamente yo pensé Que era papel de cocina Y lo miré Y lo volví a mirar Y miré el precio Y vi Ay, hostia Que Nada, cuando estoy en la caja Y hasta le digo Yo venía mi marido conmigo Y le digo Qué bonito el papel este De cocina Que lleva como cerecitas Buenísimo Y decía que hoy día está bien Y digo yo ¿Para qué? ¿No? Hostia Que cuando estoy en la caja Y veo que el chico pasa El producto Miro Porque lo marca, ¿no? Y ponía que era papel de lavabo Digo Me cago en la mano Digo Bueno, ya no Para no hacer el jaleo Porque ahora tienes que llamar El encargado Con un jaleo Digo, anda lo mismo Ya me lo quedo Pero buenísimo El papel de higiene Digo, buenísimo Pero digo Yo creo que Que ya es papel de De cocina Qué rabia Precesuras, eh Qué rabia Y nada Entonces al día siguiente Que ya Yo lo compraba más que todo Ya os digo A ver Papel de cocina va bien Porque cuando por ejemplo Hago algún frito Lo que sea Le pongo en el plato Poquito Perdonad que me ha dado hipo Lo pongo en el plato Entonces se empapa Bastante bien el aceite Pero bueno Pero yo más que todo Lo uso mucho, mucho, mucho Pero mucho Para la campana Cuando limpio la campana La limpio con un producto Y va muy bien El papel de cocina Lo que no me pase A mí Precesuras De verdad Últimamente estoy Que tengo la cabeza En el limbo En el limbo Bueno Aquí ya tengo Casi todo esto hecho Casi todo, casi todo Y yo esto no lo veo O sea que eso No sé Precesuras Yo no sé Esto ya está limpio Voy a secar unas cosas Que tengo aquí Una olla y una sartén Y ya está Y de verdad De verdad De verdad de la buena De verdad de la buena En fin Y ya está Voy a limpiar el El fregadero Ya tengo toda la cocina limpia Tampoco habíamos ensuciado mucho Me he hecho yo comida para mí Que me he hecho unos ¿Cómo se llama esa cosa? Unos espárragos Con unos guisantitos Y pechuguita de pavo Eso es lo que yo he comido hoy Bueno, hoy lo que comé de mañana Porque me he hecho para un par de días Porque yo voy a estar haciendo comida Todos los días para mí Tontería No hago para dos días o tres días No importa lo que quiera comer A mí no A mí no me importa A mi marido no le gusta Comer dos veces lo mismo Pero a mí A mí no da igual Todas comidas Todos se comen ¿No? Como digo yo Bueno, pues voy a A limpiar este farón Bien Esa luna alumbra mucho Se ve oscurito Se ve oscurito Pues nada A ver cómo sale el bizcocho Porque ese bizcocho lo promete Os digo yo que no No, porque eso le falta El ventilador Yo creo Pero yo no sé Porque ha dejado de funcionar Es que no lo entiendo Estaba yo pensando aquí Que esa semana O sea, este fin de semana Que tengo más tranquilidad Bueno, tranquilidad tengo todos los días Tranquilidad tengo todos los días Pero este fin de semana Quiero Hacer molletes ¿Sabéis? Os acordáis que yo antes hacía molletes ¿No? Pues que iba a hacer molletes Porque hace mucho tiempo Que yo no hago molletes En la panificadora Los hago, bueno Los amaso, ¿no? Y luego ya los tengo que sacar Y los fermento aquí Bueno, que se suban por aquí Y luego ya lo horno Yo es que últimamente ya del horno Hago pocas cosas A mi marido le encantaban los molletes Pero Molletes no eran ¿Cómo se llamaban molletes? Sí, molletes Molletes, molletes Y nada, ahora como tengo un rato todavía Ya estoy arreglada y todo Ya tengo que salir Me voy a poner un poquito el cuadro Así lo avance Porque cuando ya me ponga a trabajar Y es que me llaman Pues que está la cosa Precesura Está la cosa Que no sé yo No sé yo Nos ha venido Dios a ver con el virus Qué hartón que tengo de virus De verdad Nos ha venido Dios a ver Y eso Que me quiero poner a hacer El cuadro un ratito Porque así lo avanzo Este es más grande que el otro Pero yo lo veo como más fácil El otro me costó muchísimo El otro Madre mía lo que me ha costado Tampoco Yo desde que me he comprado La plaquita esa de luz Me ha ido muy bien Muy bien Porque eso Yo es que no veo Yo es que no veo bien Y lo hacía con la lupa Y eso era complicadísimo Pero cuando yo he visto la plaquita Eso es una maravilla Preciosuras Eso es una maravilla Si yo me la hubiera comprado antes Ya tendría yo más cuadros hechos Pero como no me la compré antes Yo la admiraba Porque yo he visto Yo estoy en grupos de puntos de diamantes Y yo la miraba Y decía Y eso servirá para algo Más que todo Por no gastar dinero A lo tonto Porque me compré Hasta un punzón Para coger las piedras Que tenía luz Pero eso a mí No me funcionaba bien Y entonces yo diría Yo decía Eso irá bien Y digo Y si me gasto Veintipico de euros Que vale Bueno Los hay de muchos precios Digo Pero si me gasto Veintipico de euros Y no me funciona Hasta que un día Digo Se acabó Lo voy a comprar Porque tenía muy buenas reseñas Porque la verdad Es que tenía muy buenas críticas Y tal Y digo Nada lo voy a comprar Digo Mira si va mal Pues mala suerte Lo mejor que he hecho Preciosuras Lo mejor que yo he hecho Comprarme el producto ese Ay La cosa esa Yo no sé Si va o no Voy a pincharle a ver Porque esto de verdad Se está quemando No digo yo No digo yo Esto ya está Esto lo que pasa Que no ha subido Y se me ha quemado Me cago en la mar No sé Por qué no va el No entiendo Por qué no va el La mierda Uy la mierda Digo Por qué no va esto Es que no lo entiendo No va No va Esa brazón de la luz No es que no lo sé Es que no va ni aquí No va No va No va No sé Ya os digo Que la otra vez También le pasó Pero no sé Lo veis No me ha subido En el coche No me ha subido Porque es que le faltaba algo Veis Encima se me ha quemado Se me ha tostado Está hecho Pero Normalmente sube un montón Y no ha subido Está hecho Pero no No sé Algo tiene este Es que Es que no lo entiendo Lo veis Funcionar Funciona Pero no va la luz Entonces no va la luz No va el ventilador Ese que tiene No lo entiendo Bueno Lo vamos a dejar Y ya cuando venga Mi marido Que lo mire Uy esto quema Cuando venga mi marido Que lo mire Porque yo sé Esto es que no lo entiendo Yo esto no lo entiendo No y en mi coche Habrá quedado bien Pero Ha quedado muy moreno Ha quedado muy moreno Pero es una En fin ¿Qué haremos? Hoy nada Las cosas que le pasan a Ana Mi canal se tenía que llamar Las cosas de Ana Porque es que me pasa cada cosa Me pasa cada cosa a mí Ya os digo Que esto ya me pasó otra vez Y no sé Cómo se solucionó Me parece que vino sola La luz esa Yo no sé Sé que se ha fundido No entiendo No entiendo En fin ¿Qué vamos a hacer? Tengo que limpiar el horno Tengo que limpiar el horno No sé Creo que como de esta cosa No entiendo En fin Preciosuras ¿Qué le vamos a hacer? ¿No? Paciencia No queda tan fácil No queda nada más Bueno Os voy a dejar Y luego continuamos A ver Las historias ¿Cómo me pasan más hoy? Preciosuras Que no os he grabado En toda la tarde No puede ser No puede ser Bueno Pues el horno ya funciona No funcionó cuando debía Pero funciona ya Ya lo he puesto Y digo Le he dicho a mi marido No funciona el horno Dice ¿Cómo que no va al horno? Y le he explicado Dice Es verdad que ya los pasó una vez Y digo Voy a probar ahora Y cuando he venido Lo he probado Que va Y va Y va Y va Ahora ya se enciende la luz ¿Ves? Y hace ruido Que no hacía Es que eso es un ventilador O algo que tiene Y no iba No sé por qué Lo que pasa Lo que pasa Siempre mejor va El bizcocho Ha salido bueno Lo he probado mi marido Pero no era el asunto Que yo quería Y nada Llegué Me estaba haciendo el cuadro Hasta ahora Me voy a acostar Ya pues son las doce y pico Y me he tomado un vasito de leche Eso sí Y que os iba yo a decir He estado haciendo El cuadro El cuadro Que lo tengo súper avanzado Precioso Súper avanzado Pero de esos cuadros Tengo dos Yo no sé si os cuento la historia Yo cuento la historia Resulta Que ese cuadro El que estoy haciendo Del paisaje Cuando lo pedimos Lo pedimos Me parece que fue Para el Para eso del Once Del once O para el Pride Friday Mi hija hizo un pedido A A A A A A Vale Y entonces resulta Que nada Como mi hija estaba en Tarragona Yo abrí lo mío Abrí el paquete Saqué lo mío Y hice un vídeo Vale Y lo de ella Lo dejé metido en la bolsa Pero yo según miré Digo falta algo Un cuadro Falta el cuadro Y yo volví a mirar en la bolsa Lo miré Lo miré Y ahí en la bolsa No había nada Vale A cuestión que le dije a mi hija Hazte una reclamación Porque hay uno de los cuadros Que no ha llegado Dice cuál Entonces nada Le saqué foto tal y cual El de esto que era Y Foto de cuando yo le mandé Porque yo se lo mandé Por O sea Yo hice A ver como lo explico yo Yo en mi Shim En el mío de mi móvil Yo tenía mis cositas Entonces Tuve que traspasar a mi hija Para que ella hiciera el pedido Porque ella es la que hace los pedidos Porque ella tiene puntos Y cosas que le dan de Shim Entonces en mi En mi móvil Pues quedó lo que yo había pedido O sea Quedó porque yo no lo llegué a comprar Sino que lo compró mi hija De su móvil Yo le mandé el enlace Para que ella lo pidiera La cuestión Que entonces le dije El cuadro que era Hicimos foto y tal Hice una reclamación Y le dijo la mujer O el hombre No sé lo que era Si quería el dinero Quería el cuadro Y mi hija le dijo El cuadro Vale La cuestión Que luego yo mirando bien Digo Espérate Voy a volver a ver A ver si está el cuadro Pero ya había hecho la reclamación Mi hija Y entonces pues Hice la reclamación Y yo miré otra vez En la bolsa Saqué todo Y estaba el cuadro Ahí precesuras O sea que de ese cuadro Tengo dos Porque luego al tiempo Ahora para Navidad Me llegó el otro cuadro O sea Porque como mi hija reclamó Pues la llevo otro cuadro Entonces tengo dos Entonces los haré los dos Porque uno lo voy a regalar Uno lo voy a regalar Ese cuadro lo voy a regalar Y nada eso Y yo digo Madre mía Madre mía Madre mía Con el cuadro Yo que no lo miré bien Como había tantas cosas En la bolsa de mi hija Pues se quedó por debajo Y no se veía bien Y luego ya Cuando saqué todo Pues ahí estaba el cuadro A mí me pasa cada cosa La cuestión Que de esos cuadros Tengo dos El que estoy haciendo Y otro Pero bueno Eso lo quiero hacer yo Y Espera que voy a poner La leche a calentar Y entonces lo haré Y lo voy a regalar Porque quiero De los cuadros Igual he hecho Como pensé Pero bueno No pasa nada Bueno preciosuras Pues nada El video de hoy Aquí se queda El domingo Ya voy a volver a grabar Para el lunes ¿Vale? Porque mañana es sábado Subiré este Y ya el domingo Grabaré para el lunes ¿Vale? Y nada Espero que paséis Un bonito fin de semana Que disfrutéis muchísimo Con muchísimo cuidado Ya sabéis que todo lo que hay por ahí Con muchísimo cuidado Y nada más Que yo ya mismo Me voy a desmaquillar Me voy a tomar un vasito de leche Y me voy a ir a la cama Si no mañana Después me cuesta Uy es que ayer me acosté Es que no os he contado Ayer yo me acosté Ayer jueves Empezó un programa En Telecinco Un reality show De estos Y como ahora Me puedo quedar Luego cuando ya trabaje Pues evidentemente Yo no me puedo quedar A las dos de la mañana Pero cuando Empezó Digo pues lo voy a ver Porque no es de famosos Si no es de gente Que no es conocida Y es el secreto story este Y yo bueno Mientras que lo pueda ver Pues lo veo Cuando ya no lo pueda ver Porque ya me pasó lo mismo Porque el secreto story este De los famosos Yo lo empecé a ver Pero como ya me puse a trabajar Pues ya después No lo puedo ver A ver Puedo ver un trozo Pero yo hasta las dos de la mañana No Una y media Dos menos cuarto No me puedo quedar viendo eso Porque eso acaba muy tarde Y yo me levanto Muchas veces Me levanto pronto Y entonces pues lo digo Ahora que tengo tiempo Y puedo mirarlo Pues lo miro Empiezo a verlo Lo dan el jueves El domingo Y no sé qué otro día De la semana que viene Y lo estuve mirando Y la verdad que me lo pasé súper bien Que acabé el programa entero Acabó a las dos menos cuarto O así Acabó el programa entero Y me encantó Esta taza Esta taza es un problema Porque esta taza Si tú la tocas por aquí Está caliente Pero tocas el asa Es que te quedas enganchada A la asa chicharra Yo para mí que Estas Y tengo otra Que a mi marido Se pega un quemazo Un día Les hay una burbuja Yo no sé de qué material Están diferentes hechos La asa De la taza Porque la taza No quema tanto Y esto hierve Hierve A la otra taza Sale una burbuja Y se describe Se describe Bueno que se Agrietó El asa se agrietó Algo Están hechos de diferente material Y me dice mi marido Madre mía Pues ten cuidado Digo Porque esta de estrellitas Que esta la compré yo Muy mucho Digo esta quema el asa La taza no quema Ves que yo Yo la calor no la aguanto En las manos Pero la taza no quema O sea Está caliente Pero no quema Pero la asa Está hecho de otro material seguro Porque Eso chicharra Lo más grande Lo más grande chicharra Y nada Eso que estuve viendo el programa Y la verdad Que estaba Está muy bien Está muy bien Está entretenido Está entretenido Para ver un ratito Está entretenido Y nada Preciosuras Eso Que mañana no vuelve nada Mañana no Mañana es sábado El domingo 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 Lo dan Y nada Preciosuras Como voy a dejar Os mando miles de besitos Para todas y para todos Y nos vemos en el siguiente vídeo ¿Vale? Estad pendientes Que ya vimos bien otro vídeo Chao Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo